Resumen de este partido, presentación aquí en TNT Sports de Top, siéntete cómodo, siéntete top y las jugadas top del partido. Un partido bien jugado, de buen ritmo, con las personalidades bien marcadas de ambos equipos también. Y Cuquismo tuvo esta desconcentración que diría que fue la única del partido, un mal achique. Se queda Bruno Cabrera, trata de hacer la trampa de los Agui del Bidernández, lo dejan en el camino y mete una buena mano al Mono Sánchez ante el intento de Leandro Fernández, que creo que fue de más a menos en este partido. Pesó muy bien, se fue enredando, fue perdiendo protagonismo. Esta acción es del primer tiempo, un rebate de Manuel Fernández, luego de una pelota parada, había quedado en ataque el central. La tira sobre el travesaño. En el minuto 32 viene una buena acción de los Cabrera. Bruno por la derecha, el centro para que Sebastián aparezca en el segundo palo, el otro lateral, y meta el zurdazo que se ha desviado, bien controlado de todas maneras por Castellón. Un partido impecable el arquero de Universidad de Chile. Minuto 89. Se acababan las ideas. Estaba muy bien, muy bien parado Coquimbo, pero bueno, aparece la genialidad de Asaí. Conducción, borde externo, mete un centro con la pierna izquierda. Y Pons, que no había tenido un buen año, que no había hecho muchos goles, que incluso no estaba siendo citado en momentos en el torneo nacional. Se encuentra con una pelota en el área chica, pero el gran mérito, por supuesto, que es de Asaí, que encuentra ese espacio entre tres jugadores y después, bueno, provoca el error. Más bien el despeje, no sé si llamarlo defectuoso, pero tampoco podía ser mucho más Mono Sánchez, que es el gol en el minuto 89 o 44 del segundo tiempo, si usted prefiere. Otra vez, jugada de otro partido, no podía hacer ese cambio de ritmo la U, y lo tuvo en Asaí, en la jugada que vale la final de la Copa Chile. Ve ese espacio, hace un cambio de ritmo, le alcanza para quedar solo. Y después, bueno, el goleador, el olfato que estaba un poco perdido. Y después de esto, mientras festejaba la U, la azafacoca. Sí. Hay choques ahí, Chávez se dan con Calderón. Calderón ya había sido expulsado. Después sigue el Nico Guerra, que busca a Zócar. Se mete Chávez, que le pega una gachetada al Nico Guerra. Se va expulsado Chávez, que antes de recibir la roja había tenido hasta un encontrón con el cuarto árbitro. Bueno, pitazo final, ganó la U, está en la final y espera a rival. De muchas posibilidades todavía. Top, siente de cómodo, siente de top y las jugadas top de este partido.